de Juan Alarcón, caricaturista del periódico Leraldo de México, que causó indignación en Guatemala. Esta caricatura que estamos viendo en pantalla, a propósito del viaje que realizó el presidente Peña Nieto recientemente a Guatemala, pues aparece ahí esta gaviota, que usted ya sabe quién es, no necesito decirle, ¿no? La gaviota. Pues queda claro. Y dice, aún no entiendo por qué tuvimos que ir tan lejos por una señora que nos venga a hacer la limpieza. Atrás aparece esta mujer ataviada con un atuendo indígena guatemalteco que parece que es Javier Duarte, ¿no? Así es. La idea del cartón de Alarcón, más que denigrar a las mujeres guatemaltecas, era como decir se trajeron a Duarte disfrazado de Guatemala, aprovechando que estaba ya el presidente Peña Nieto, pero en Guatemala esto causó indignación. Según el gobierno guatemalteco, la imagen donde aparece el presidente de México, seguido del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, donde aparece vestido con el traje típico guatemalteco, pues es discriminatoria y atenta contra la imagen de las mujeres de su país. Esta caricatura es una crítica, le decía a la reciente visita que hizo el presidente mexicano allá en Guatemala. Y bueno, pues el Ministerio de Guatemala también ha asegurado que este tipo de publicaciones afectan la dignidad de la mujer guatemalteca, motivo por el cual se ha pedido a los medios de comunicación no publicar este tipo de noticias. El heraldo, ya le informamos ayer, se disculpó con todas aquellas personas que se han sentido ofendidas por la caricatura y particularmente la nación de Guatemala. Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, Tecandi Paniagua, aseguró que ya se están decidiendo qué medidas legales van a tomar al respecto. No van a aceptar simplemente la disculpa, sino también están pensando tomar medidas legales. Y para platicar sobre esta caricatura donde dibujaba el presidente Peña Nieto con su esposa y con Javier Duarte, el traje típico de guatemalteca, refiriéndose a la señora de la limpieza, me da gusto saludar esta mañana en la línea telefónica precisamente al caricaturista, al autor de este cartón, Juan Alarcón, caricaturista en el heraldo de México. Juan, muy buenos días. Hola, Salvador, buenos días. Gracias. Qué gusto saludarte. Primero que nada, felicitarte por tu trabajo, que estás haciendo espléndidos cartones. A mí me gusta mucho lo que haces ahí en el heraldo de México, pero este parece que no le gustó al gobierno de Guatemala. No le gustó y a mí me encantaría decirte, te saludo desde las Islas Canarias o algo así. ¿Andas por allá? No. No. Ah, bueno. No, digo que me encantaría decirlo, pero yo estoy en el ojo del huracán en este momento. Claro. Mira, pues creo que para los mexicanos no necesito dar muchas explicaciones. Creo que el cartón es muy claro hacia quién va dirigido, hacia dónde va la crítica, el humor, la burla y de ninguna manera hay una lectura de burla hacia nuestro queridísimo Guatemala. No la hay. Y entonces, esto me parece sorprendente porque, mira, si Javier Duarte se hubiera ido a esconder a Japón... Pues lo hubieras vestido de japonesa, ¿no? Exactamente, de heisha. Entonces, o si se hubiera ido a Holanda, lo hubiera puesto con su gorrito blanco y sus zapatos de madera. Claro. O sea, no era el sentido de tu cartón burlarte de las guatemaltecas, sino de colizar a Javier Duarte. Sí. Ahora, la caricatura se mueve mucho con símbolos, con trazos que simulan la realidad. La caricatura es una fantasía. Obviamente, la pareja presidencial no es así. No, claro. Obviamente que la Casa Blanca, donde están en esta caricatura, ya ni siquiera la tienen. Y el contexto de la limpieza, pues es de que van a limpiar la Casa Blanca. O sea, está llena de símbolos. Claro, claro. Entonces, me parece increíble que el gobierno de Guatemala... Bueno, en realidad, ya estoy entendiendo las cosas. Si tienen un presidente que fue humorista, pues por supuesto que quiere hacerle la guerra a una caricatura. Suena paradójico, ¿no? Que teniendo ellos en la presidencia a un comediante, pues les parezca no tengan sentido del humor, para entender este humor, que además, bien dices tú, es una crítica política. Sí. Entonces, pues me parece que están gastando su capital diplomático en un tema que para todos es entendible y que no hay nada de eso. El único problema es que creo que le están apostando a que, ya sabes, ese dicho de que una mentira dicha mil veces se convierte en una verdad. Creo que le están apostando a eso. Y en realidad tampoco son los guatemaltecos los que están ofendidos. Si ustedes revisan Twitter y la cantidad de gente que ha escrito indignada, son gente que tiene cinco seguidores, que no hay un perfil claro. Entonces, todo parece indicar que solamente es ahí algo muy mal hecho sobre un tema como para desviar una atención. Entonces, pues eso es lo que sería como para discutirse más bien, porque de la caricatura, te digo, yo soy un profesional que desde hace 22 años me preocupo mucho en el contenido, en ser certero en lo que voy a decir. Y yo soy autocrítico de mi trabajo y no publico algo del cual crea yo que la lectura no está bien clara. No, claro. Y ahora, Juan, si el gobierno de Guatemala decidiera proceder legalmente, como dicen, pues tú tendrías que también atender esta demanda. Ojalá y no llegue a eso, pues, porque ustedes en el periódico, tu periódico ha emitido una disculpa diciendo no pretendíamos ofender. Tú explicas también cuándo era el sentido de tu trabajo. Si llegaran a esos casos, ¿te van a apoyar con una defensa legal? Pues el periódico hasta ahora me ha apoyado muchísimo. Somos un equipo, es un periódico que ha renacido y vamos muy bien. Hay mucho entendimiento, mucha comunicación. Tengo mucha libertad de expresión, conocen muy bien ellos cuál es mi perfil y estoy muy a gusto. Y ellos están también muy a gusto. Entonces, hemos trabajado como un gran equipo. El Heraldo es un periódico que da para mucho. Y me parece que ahí está la prueba. Se está haciendo ruido y lo irónico es que sea con la caricatura, ¿no? Pues sí. Entonces, yo confío en que no va a pasar de una bronca mediática, porque si lo fuera de otra manera, entonces estaríamos entrando en un conflicto de libertad de expresión. Efectivamente. En la que ahora hay una discusión aquí sobre hasta dónde llega la libertad de expresión. Bueno, pues es muy sencillo. Hay un maridaje muy especial entre la libertad de expresión y la tolerancia. Es decir, hasta dónde llega la tolerancia de la gente para poder hablar sobre libertad de expresión. Entonces, me parece que se podrían meter en un conflicto muy grande si quisieran proceder así, porque pues no hay una base sólida con la cual puedan... Claro, pueden decir que tú estás denigrando a las mujeres guatemaltecas, ¿no? Pues sí, y además una caricatura que no es real, o sea, es un escenario y ni siquiera lo estoy diciendo yo. O sea, finalmente en el texto, en los globitos, quien lo está diciendo es la pareja presidencial, ¿no? Entonces, es parte del juego de las ideas. Claro. Bueno, pues Juan Alarcón, estaremos muy pendientes de este tema y pues te seguiremos viendo todos los días ahí en tus cartones del heraldo, que insisto, a mí me gustan mucho. Y en Twitter te puede también seguir la gente. Sí, claro. Estoy en arroba Alarcón Dibujos. Ahí todos los días subo mi cartón y hago algunos comentarios. La gente puede seguir ahí todo lo que es la construcción de un cartón. Perfecto. Y pues, Salvador, muchas gracias por haberme llamado. No, al contrario. Hay un cierto grado de soledad en esto y es muy padre cuando la comunidad periodística en México pues está interesada en qué es lo que está ocurriendo. Todo nuestro apoyo, por supuesto, Juan. Estaremos muy pendientes del tema. Muchas gracias. Muy buenos días. Buen día a todos. Juan Alarcón, caricaturista del heraldo de México. Y vámonos a la pausa con algunos de los cartones que hoy se publican en la prensa mexicana. ¿Qué le parece? Ya que andamos hablando de los moneros que hacen grandes trabajos. Mire, este pone, por ejemplo, es Calderón en reforma. Este otro pone a Lorenzo Córdoba como cieguito que no vio nada de lo que pasó en las elecciones. Dice, yo no diría que suavecito el INE, más bien mullido y está acariciando la cola del mapache. Pues así anda el INE. Este otro es el Metrobús que lo pararon. Ya son clientes, ¿no? Lo detienen en reforma a la línea 7 del Metrobús. Y este es López Obrador que pinta su raya. Círculo de confianza. Aquí no entra nadie más que el PT, dice Andrés Manuel. Este otro es el dinosaurio. López Obrador, AMLO, presidente de 2018. Más vale solos y va solito a enfrentarse al gran dinosaurio. Ya le ganaron en el Estado de México. A ver si no le repiten la dosis. Y aquí está precisamente Juana Alarcón. Carla, hablando de los dinosaurios. Así es, protegiendo a la vaquita. Los dinosaurios protegiendo a la vaquita del INE. Todos la cuidan, ¿no? Porque es la que les da de comer a los partidos políticos.